Ahora lo entiendo De cualquier modo Si no estás conmigo Solo comprendo Pero te amo Y quiero verte muy feliz Que no sea a mi lado Estás con alguien Y lo ames más que a mí Que no sea a mi lado Estás con alguien Y lo ames más que a mí Si tú te vas Me quedo triste Como un tonto enamorado Que te ofreció un grande amor Pero equivocado Me hubieras dicho Para no verme llorar Si te marchaste No queda otra forma De volver a enamorarme Preferiría como un loco Mendigarme Que sin tu amor Algún día Yo quedarme Con sentimiento Tu enamorado Que te ofreció un grande amor Pero equivocado Me hubieras dicho Me hubieras dicho Para no verme llorar Si te marchar Si te marchaste No queda otra forma De volver a enamorarme Preferiría como un loco Bendigarme Que sin tu amor Por algún día Yo quedarme Y en la guitarra Juan Carlos Alcántara Si te marchaste No queda otra forma De volver a enamorarme Preferiría como un loco Bendigarme Que sin tu amor Algún día Yo quedarme